Más de 2.2 millones de salvadoreños participaron en las elecciones de diputados del Parlamento Centroamericano el pasado 28 de febrero, donde se eligieron a 20 personas que van a conformar parte del Parlase. 14 son integrantes del partido Nuevas Ideas. En esta elección participaron un total de 7 partidos políticos. Dos iban en coalición, Nuevas Ideas y Cambio Democrático. Es decir, eran 6 listados de 20 candidatos los que se tuvieron en la papeleta. Entre los 14 diputados electos de Nuevas Ideas se encuentran Efraín Guatemala, quien fue el más votado, Carlos Hernández, Cecilia Rivera, Cecilia Vargas, Giselle Barahona, Glenda Estrada, Michelle Murillo, Ángel Maravilla, Eleonora Reyes, Frank Menjíbar, Belinda Núñez, Lisette Arias, Guadalupe Raimundo y Brian Orellana. Por parte de ARENA entrarían al Parlamento Centroamericano el expresidente de la Asamblea Legislativa, Norman Quijano. También ingresaría el actual legislador, David Reyes, y por último, Heidi Mira, actual diputada del Parlase. Del FMLN solo entraría Karina Sosa, la astabora diputada de la Asamblea Legislativa. De Ghana entraría Nelson Guardado. Y del Partido de Concertación Nacional entraría únicamente Donald Ricardo Calderón-Lán. ARENA logra dos diputaciones por cociente y una por residuo. Mientras que el PCN logra una por residuo. Gana una por cociente. El FMLN solo logra un diputado por cociente y su residuo, de más de 50 mil votos, no le alcanza para el siguiente diputado. Es decir, Eugenio Chicas del FMLN no lograría su reelección. Y el diputado de ARENA, José Godoy, que buscaba entrar al Parlamento Centroamericano, tampoco logró ingresar a este órgano. Pero ¿se ha preguntado usted qué le compete al Parlamento Centroamericano? Pues el Parlamento fue creado en el año de 1991 y posee 120 diputados de la región. El Parlamento Centroamericano sirve de foro para deliberar asuntos políticos, económicos, sociales y culturales. Propone proyectos de tratados y convenios a negociarse entre los países centroamericanos y recomienda soluciones a gobiernos de la región. Propicia la convivencia pacífica y la seguridad centroamericana. Promueve la consolidación del sistema democrático pluralista. Y contribuye a fortalecer la plena vigencia del derecho internacional. Para ITV Noticias, Alex y Juárez.